... Soy María José Amador, vicepresidenta de la Asociación Literaria Alas de Papel... ...conformada por un grupo de personas unidas por el amor por la literatura... ...que después de tres años en el taller de escritura creativa municipal... ...decidió constituirse como asociación... ...y desde entonces intentamos plasmar nuestro sentido de la escritura... ...tenemos encuentros literarios, organizamos todo eso... ...tartulias literarias, colaboraciones con periódicos... ...y digamos que nuestra joya es el Certamen Literario María Carrera... ...vamos por nuestro cuarto certamen, en esta ocasión... ...recientemente se entregarán los premios... ...con un éxito clamoroso de participación... ...y bueno, todo lo que contribuye a ser un referente cultural... ...en la comunidad autónoma... ...la candidatura a los Zólmenes... ...cuenta con nuestro más entusiasta apoyo... ...como no podía ser de otra forma... ...porque todo eso contribuirá a extender el nombre de Antequera... ...justamente y a su patrimonio.